Esa mujer que tú llevas del brazo Que tú la quieres si estás enamorado Esa mujer que ha estado antes con mí Que yo en su día le di mi cariño Cuando nos vemos en cualquier lugar Su corazón le empieza a partidar Yo soy el hombre que llama de verdad Y ella nunca me puede olvidar Antes que tú ya fué mía, fué esa mujer Fué esa mujer No presumas tú de ella y no lo ves Y no lo ves Que si yo quiero que vuelva bien otra vez Antes que tú ya fué mía, fué esa mujer No presumas tú de ella y no lo ves Y no lo ves Que si yo quiero que vuelva bien otra vez Cuando se sienta, se sienta a tu lado Y su mirada me está provocando Y no te enteras y no estás notando Que con sus ojos a ti Que con sus ojos a ti te están dañando Antes que tú ya fué mía, fué esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no lo ves Y no lo ves Que si yo quiero que vuelva bien otra vez Antes que tú ya fué mía, fué esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no lo ves Y no lo ves Que si yo quiero que vuelva bien otra vez Antes que tú ya fué mía, fué esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no lo ves Y no lo ves No presumas tú de ella y no lo ves Gracias por ver el video.